¡Suscríbete al canal! Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengo se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el sol alcanzar y las estrellas tocar Digimon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!